Iniciamos con la información y frente al riesgo que afrontan en Bucaramanga los ciclistas, la Fuerza Pública lanzó una campaña para proteger a los deportistas en la vía. Angie Telles tiene los detalles. Buenas tardes, Angie. Así es, buenas tardes. Pues mire, nos encontramos en la vía que comunica Bucaramanga con Cúcuta, donde se está haciendo el lanzamiento de una campaña de fortalecimiento vial llamada Rueda Seguro para proteger a los ciclistas en esta misma pista. Pues para ello se encuentra el general de la segunda división del Ejército Nacional que nos va a contar acerca de esta campaña. Buenas tardes. La importancia. Sí, buenas tardes para todos mis paisanos. Un saludo especial. Esta es una campaña Rueda Seguro, el Ejército está en la vía. Es una campaña que venimos adelantando con la alcaldía de Bucaramanga, con el doctor Carlos Cárdenas, con nuestra Policía Nacional, y la intención es asegurar a todos los ciclistas que están practicando este deporte entre Bucaramanga y Cúcuta. Todos los días vamos a estar hasta nueva orden, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana, asegurando las rutas que tienen acceso sobre esta vía principal y que de esta manera nuestros paisanos puedan practicar deporte con tranquilidad y con seguridad. ¿Están desplegados en la vía? Estamos desplegados desde el Parque del Agua hasta el kilómetro 12 y la idea es que en todas las entradas va a haber policía, va a haber ejército desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana y de esta manera garantizamos la seguridad de todos los ciclistas. Muchísimas gracias, general. La importancia de este fortalecimiento de la campaña es que algunos de los ciclistas han sido víctimas de atraco y por esta razón se les está prestando la seguridad. En las rutas principales de Bucaramanga, decenas de ciclistas han sido víctimas de atraco con arma blanca. Permanentemente han estado atracando una moto azul por la vía Tona, que ya atracó a un señor, le robó el celular. Y ya está uno inseguro, pero vamos a ver ahora, vamos a estar mejor. ¿Con armas de fuego, arma blanca? Más que todo con cuchillos. No, pues eso es absolutamente indispensable y desde hace mucho tiempo estaba haciendo falta de que estas medidas empiecen a dar. Con este peligro sobre la vía, la Fuerza Pública lanzó la campaña Rueda Seguro para garantizar la integridad de los que practican este deporte. Para garantizar la seguridad de todos los ciclistas, de los deportistas que madrugan al recorrer la vía Parque del Agua kilómetro 12, donde siempre vamos a estar permanentemente garantizando toda la seguridad, la protección de los bienes de ellos. Vamos a estar todos los días, es el compromiso de nuestro Ejército Nacional. Los deportistas ahora contarán con mayor presencia de las autoridades para practicar el ciclismo y evitar ser víctimas de atracos para este fin de año. Es importante destacar que en esta principal vía del área metropolitana de Bucaramanga participaron más de 200 ciclistas durante esta jornada y a lo largo y ancho de la carretera hizo presencia las autoridades, el Ejército Nacional, para garantizar la seguridad a los deportistas. Para Oriente Noticias, Angie Telles, estamos informando.